Sony Playstation está claramente en un periodo de transición. La conferencia a mí me ha gustado, pero sí que es cierto que a nivel de ritmo no ha acabado de ser lo que ha podido ser en años anteriores. Francamente lo he mostrado, ha sido imponente, ha sido importante, aunque sí que es cierto que las sorpresas han quedado de la mano de las CIR y Second Party, y no han sido muchas, pero a la hora de profundizar en estos macro proyectos que tienen que venir, como por ejemplo ya por fin lo que todos pedíamos, un gameplay de The Last of Us Parte 2, un gameplay de Ghost of Tsushima, que cuidado ahí, cuidado ahí con el nuevo título de Sucker Punch, y por supuesto también han profundizado un poquito más, aunque sin destapar ningún tipo de duda, Death Stranding. Ahora analizaremos todo, profundizaremos en todo, realmente Playstation tiene mucho que mostrar y nos ha dado un pequeño adelanto de lo que nos viene en el futuro. Así que sin más dilación, vamos a analizar todo esto. ¡Vamos allá! ¡Suscríbete y únete a su gente! ¡Síguelo en sus redes y mantente al corriente! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de opinión, más información! Y sí, vamos a empezar con la primera sorpresa, aunque todo es cierto, que estaba ya macro filtrado, y es que Resident Evil 2 Remake, que no se va a llamar de esta manera, simple y llanamente se va a llamar Resident Evil 2, se ha mostrado ya su primer tráiler y francamente, luce absolutamente de escándalo. Capcom va a reeditar ese clásico de 32 bits 20 años después, se dice pronto. Parece que fue ayer que pudimos disfrutar y jugar de Leon y Claire Rayfield. Vale, francamente la situación es interesante porque ya se ha confirmado, por lo menos en un pequeño fragmento de este tráiler, que realmente la vista va a estar detrás del hombro. Y esto es muy criticado por mucha gente, ya lo hemos visto, cuando se filtró, no hace más de una semana creo, o dos semanas, y realmente mucha gente empezó a criticarlo de manera masiva. Yo, a mí me encanta, me encanta, me fascina. Y es lo que digo siempre, soy pro cambios, me encantan los cambios, si pago por un producto, por favor que me ofrezca una experiencia lo más diferente posible. A ver, entenderme en lo más diferente posible, lógicamente, no me vaya a sacar ahora un Resident Evil 2 con una espada, pero joder, que me cambien la vista, me cambian la experiencia, me cambian la exploración, y si se mantienen el misterio, los puzzles, el enfoque de Resident Evil 2, humildemente para mí tiene el éxito absolutamente garantizado. Y mucha gente me dice, ya, pero yo quiero jugar al Resident Evil 2 como siempre. Coño, si quieres jugar al Resident Evil 2 como siempre, cómprate el Resident Evil 2 y disfrútalo, el original, el de siempre, pero si te vas a gastar nuevamente 60€, 70€, lo que vaya a valer este juego, 50€, realmente una experiencia nueva, vitaminada, es muy interesante. Eso, en mi opinión. Continuamos con las sorpresas, que es por donde he querido empezar. Hemos podido ver lo nuevo de Remedy, de los autores, ya sabéis, de Alan Wake o Quantum Break, han presentado Control, una aventura de acción que se estrearán PC, Xbox One y PS4 en 2019. A ver, cuando he estado viendo el tráiler, el tráiler de este videojuego denominado Control, estaba absolutamente clarísimo que era de Remedy. Desprendía, no Remedy, porque mucha gente me podrá decir, desprendía Remedy, no, no. Desprendía Quantum Break de manera masiva. Esos efectos, esas formas de jugar con las ondas, que era lo que con Quantum Break podíamos ver, que era cómo manipulaba el espacio-tiempo, el elemento del espacio-tiempo, en este caso todo apunta de que son poderes psíquicos que tiene la protagonista. Es la sensación que a mí me ha dado. Va en esta dirección y realmente luce bien, otra vez videojuego en tercera persona y veremos a ver si dar un paso adelante respecto a Quantum Break, que insisto, es un videojuego que a mí, de primeras, me decepcionó. Me decepcionó porque me esperaba muchísimo más, pero que con el paso del tiempo y analizado en perspectiva, creo que fue un muy buen videojuego. Continuamos con la sorpresa, esta sí, esta sí, total y absoluta. Nioh 2. Se ha anunciado en la conferencia y, por desgracia, no sabemos este videojuego, si será Zeer Party, si pertenecerá única y exclusivamente a Sony. Siguiendo el tema de la ayuda en la financiación de PlayStation Sony en la primera parte, la ayuda, sobre todo, evidentemente, a la desarrolla de la Team Ninja, y se han querido decir, hostia, ya que nos ayudasteis a muerte con el desarrollo del primero, que recordar que luego acabó llegando a PC, vamos a hacer esta saga exclusiva en consola para PlayStation. Si son estos, no lo sabemos. Por desgracia, no se sabe ni fecha, ni fecha, ni tampoco se sabe en qué plataformas llegará. Básicamente, lo único que hemos visto del juego es este pequeño teaser que aquí os enseño yo en este popurrí de imágenes de lo más destacado que hemos podido disfrutar de la conferencia y poco podemos saber del juego, no sabemos absolutamente nada, no sabemos si es continuista. Si me preguntáis a mí por el espacio-tiempo que ha habido entre la primera parte y el anuncio del segundo, pues muy probablemente será continuista, pero sí que es cierto que hay muchísima gente, que le gustó este juego de manera exagerada y que seguro que estará encantada de poder disfrutar de una secuela. Y ahora vamos a continuar, vamos a hablar, vamos a profundizar de los tres videojuegos más importantes para mí de la conferencia. Por un lado de las tofas parte 2, por otro lado Ghost of Tsushima y por supuesto también de The Stranding. Spiderman lo dejo aparte porque realmente era otro de los juegos importantes, pero nos han enseñado lo que ya sabíamos, ya sabíamos mucha información de Spiderman. Lo único que destacaría yo es que en el trailer, no, más bien gameplay que hemos podido disfrutar en la conferencia, había muchísimo enemigo importante de Spiderman, como el escorpión, como el buitre, como el electro, y realmente pues mola, ¿no? Mola ver todos estos diferentes enemigos compaginándose con el bueno de Pete, del bueno del trepamuros, y realmente es lo único que voy a decir de Spiderman. Tiene muy buena pinta y recordad que lo podremos disfrutar en septiembre. Vamos a empezar a hablar de The Last of Us Parte 2. Realmente tiene una pinta absolutamente tremenda. ¿Qué hemos podido ver? Este ejemplo lo llevábamos esperando desde finales de 2016, y por suerte ya lo tenemos en nuestras pantallas, lo vamos a poder disfrutar en muchísimos vídeos de YouTube. Y realmente ha destacado a nivel técnico, sobre todo las animaciones. Sí que es cierto que quiero ver yo cómo llegará el juego final, porque había algunos fragmentos en la acción que daba la sensación de estar un poquito entre raíles, ¿no? Y demasiado cinemático. Pero realmente había una cohesión, sin haber, sin salir ni siquiera en Quai Tineven, que me ha sorprendido mucho. Ya no solo la animación en los momentos de acción, que es algo que hemos visto mucho en los videojuegos de Naughty Dog. Si jugáis Uncharted 4 veis que hay momentos de acción que se vuelve muy cinemático, algo que a mí me gusta personalmente, porque a lo mejor yo recuerdo con Nathan Drake estar peleando cerca de una estantería de libros, y empotrarte el enemigo en dicha estantería. Algo que es totalmente, digamos, improvisado en función de en el sitio que estéis peleando, ¿no? Vosotros, algo que hemos podido ver en el juego, ¿no? Pero también hemos podido ver muchas animaciones, muchos detallitos espectaculares que van al ritmo de Naughty Dog como algo tan sencillo como cuando recoges una flecha de la pared que está pegada y te la colocas, digamos, en, bueno, en tu mochila. Realmente ha sido pequeños detalles que a mí me han dejado con la boca abierta. El juego tiene una pinta tremenda, ya sabéis, va a tener una dosis, una carga narrativa bastante importante. La protagonista, como hemos podido ver y como ya sabemos de hace mucho tiempo, es Ellie. Y francamente con muchísimas ganas de saber más acerca de este juegazo de Last of Us parte 2. Y ahora vamos a continuar con Ghost of Tsushima. Sorprendido, en parte, por la evolución que ha tenido Suckerpad. Ya sabéis, esta desarrolladora básicamente ha destacado en el pasado por realizar videojuegos como los Infamous. El cambio de escenario, el cambio de jugabilidad es espectacular, o sea, ya no tiene absolutamente nada que ver. Un tono serio, más sigilo, muchísimo más tranquilo, por así decirlo, ¿no? Lo que es la acción, lo que es la brisa que se ha podido, que desprendía el videojuego, el viento, el movimiento de las hojas, el apartado artístico. Tampoco tiene nada que ver, los colores también muy vivos, pero realmente tampoco tenían nada que ver. Francamente impresionado por, también como siempre, lo que va a acompañar al 99,9% de los videojuegos de Sony. Esa carga narrativa, pero sobre todo la acción. Recordar, esto está basado en hechos, creo, semireales, o reales, por así decirlo. Cuando los mongoles van a invadir Japón y en el primer sitio donde llegan es la isla de Tsushima. Y ahí parece que tienen un enfrentamiento bastante importante con samuráis de esa propia zona. Bastante difíciles, por así decirlo, de terminar con ellos. Y vamos a tener unos momentos muy interesantes, que yo creo, unos hechos históricos bastante importantes, que vamos a poder disfrutar en el juego. Realmente el gameplay imponente, hemos visto sigilo, hemos visto acción, hemos visto exploración, hemos visto la magnitud del mundo abierto, hemos visto un recorrido del personaje principal a caballo. Y francamente, tiene, insisto, una pinta absolutamente tremenda. Habrá que ver más también acerca de este videojuego, habrá que ver más acerca de Ghost of Tsushima. Y vamos a cerrar el video con lo que creo que se debería haber cerrado la conferencia, que es con Death Stranding. Hemos podido ver por primera vez pequeñas imágenes, primeros fragmentos de gameplay. Gracias a Dios. Si hubiéramos tenido otro trailer cinemático barra teaser, hubiera sido ya un poquito ya de decir, Kojima, tío, te estás riendo de nosotros. Pero lo cierto es, lo cierto es, que aunque hayamos visto un trailer bastante largo, mezclado con cinemática y medio gameplay, dudas, no he despejado ninguna. Sigue siendo una absoluta locura, sigue siendo algo que realmente no sabemos absolutamente nada por dónde va. Creo que nada tiene que ver con Metal Gear Solid Zero, de verdad. Yo sé que hay mucha gente que está muy ilusionada con esto. Creo que sería la bomba, en patinete, y sería genial. Pero realmente creo que por ahí no van a ir los tiros, ni de coña. Yo creo que está creando una nueva franquicia, una nueva locura. Y ya sabéis que Kojima otra cosa no. Pero con la narrativa nos vuelve locos. A veces yo recuerdo Metal Gear, recuerdo el segundo Metal Gear, cuando se ponía a hablar de los patrios, recuerdo algunos fragmentos que tenía que leérmelo dos o tres veces para seguir el hilo. Es Kojima, es así. Kojima, es así. Y os lo digo siempre, me encanta ver cuando llega un juego, después de tantos años en la industria, después de saber por dónde van a ir los tiros casi siempre de los videojuegos, ya por la experiencia, cuando me viene un videojuego como este, que no sé por dónde me está atacando, a mí eso me encanta, absolutamente me encanta. Y Kojima está consiguiendo esto, y yo personalmente se lo agradezco. A nivel de gameplay que podemos destacar, pues en tercera persona, esto lo sabíamos porque ya lo dijo hace mucho tiempo, dijo Kojima en palabras textuales que nos iba a encantar el videojuego a los fans de Uncharted y de The Division. Con eso yo ya entendí que era un videojuego en tercera persona. Luego se reafirmó esta tesis porque el motor gráfico seleccionado es el motor gráfico de Horizon Zero Dawn. Y realmente, insisto, luce genial, tiene una pinta maravillosa, pero habrá que ver por dónde van los tiros de este maravilloso Death Stranding. Así que sin más dilación, paso a pediros vuestra opinión. ¿Qué opináis sobre toda esta conferencia? ¿Os ha gustado más o os ha gustado menos? Como siempre, vuestro like y vuestra opinión importantísima en el canal. Si os ha gustado, le like, si no os ha gustado, le dislike, cualquier cosa. ¿Qué queréis comentar? Como siempre sabéis que me encanta. Y nada más, sigamos disfrutando juntos de los videojuegos. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!